Eeeeeeeeeeeeeee Recargando Oye, ahí está abierto güeo Uy, ahí está abierto güeo ¿Dónde, amor? Oye, aquí está, ahí está el postre Ah... Ha encontrado una bomba ¡Uff! Ahí está, allá todo va a quedar así Está como la pared Blanda Blanda Estaba entrebelos Ay, ay, ay Eh, está aquí en la esquina Pintos Mierda Demasiado tarde Uy, qué chingas como era Ya se fue Cuidame ese drone Se ve que se encuentran las escaleras de... 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 Cuidado detrás de B Yo no lo vi Yo no lo vi Segunda pata Ahí está la pata Ahí está la pata Ahí está el tambor Allá hay un chupiendo ¿Ustedes abrieron cage? ¿Sí o qué? Sí Pasillos entre bombas Joder Yo por qué no tengo solo escudos Si se me huevo Pasa Tambores Ay, puta madre Rompí algo, perdón Pasillos de tambores Algo titilando Y rompí Entro a karaoke ¿Puedo unnatar? No, le doy No joder Plantado Ahí mismo, ahí mismo Demon, ahí mismo Está pushando poco a poco Volváis a la izquierda Ok Volváis a la izquierda Al otro lado ¿Dónde estás tú? Puse Buena, negro Pasillos de entre bombas Buena O sea, esto Aceros Qué máquina, negro Qué máquina ¿El droncito? ¿Tú sabes algo? Está con usted, Demon Ya está pushando Se regresó Se va corriendo y va a tratar Su fabrica lo hice colador, huevo Y no, pa' No lo reconoce ni la mamá Ok ¿Tatma? Dios mío Por dios Uh, qué pifilada de tiras, huevito Ahí está Está la, 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 la La hija está ahí La que tomó Está toco La reunión Usted va a abrir ahí la puerta Segunda ¿Puedo caer? Cuidado, allí se menos Ahí está ahí No sé dido, qué sé, de atrás la entra ¡Ust, qué bonito está eso, Whippy! Estoy abriendo aquí Adiv�구�anna No Scappi Chau ¿Está mierda Como la han dañado? Sí Les va No, les voy a subir No, no lo va Hay uno más. Hay uno más. Hay uno más. Muerto. Dentro, dentro, dentro. Me quito el lección. Planta, planta, hijo mío. Plante, plante, plante. ¿Dónde está? No sabes. Viene atrás. Uy, mujer acuso. El enemigo eliminado por los atacantes. Uy, qué bonito. Ay, me disparaba a mí el Tuzo. Sorry, su merced. Ah, sí me gusta, sí me gusta. Sorry, su merced, güey. Por acá, vamos. Y ahora tienen protegido ahí. Hay un C4. Estos más no se estuvieron aprendiendo. Hicieron clase de cosas que entrar acá. Ay, mucho me olvidó. Yo por qué me viene por aquí. Ahí, parce, ahí puede entrar. O sea, ahí no hay nadie. Aquí, acá no hay nadie. Oh, en el exterior, exterior, exterior. Ahí, ¿dónde? Marca me salve, cuidado. Uy, se salvó de área, pero muy bueno. Para romper. Eh, entró, entró, entró. Bueno, yo ya entré. Ay. Ah, esto está. Por ahí estaba la alfa. Esa es la que estaba por ahí. Por... ¿Cómo se llama? Por barrillas. No, no, barrillas. Ahí está aquí escondido. Pasillo de enfrente del gage. Parrillas, parrillas, parrillas. ��is, parrillas, parrillas. ¡Tu ta madre! ¿Es verdad, Vivi? ¡Es verándole a Vivi! ¡Ay, puta madre! ¡Ah! Cosِ plata, plata, muchacho. Hay 1 fighter Planta 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 Vamos al enemigo A ver Desde abajo puede matarlo tambien Dale dale ¡Uy! ¡Biengalo! ¡Por Dios, Marika! ¡Qué buena! Lo salvó la pared, güey. Marika, casi mato al Wimpy, güey. ¿Cómo, cómo? Casi te mato. ¡Sí! No, es que... O sea, me mato. ¿Están aquí conmigo en el tatuaje? ¿Qué cerdito lo escucho? Un Enfuse, ya le rompí uno. Ventana, ventana. Ya abrieron geisha, yo me voy, de geisha. Ventana, ventana, ventana. Escalera, escalera del medio. Puta madre. Eh, cayó, cayó en escalera del medio un cross. Podría quedarse levantado, seguramente. Por ahí se escucha, Serdi. Está tocado. Yo creo que podría salir a darle pipí. Escuchó más gente por ahí. Buenísima, Serdi. Cuidado, cuidado, que de pronto hay más. No te, no te, no exageres. No te exageres. A mí me parece que hay shaker. Cayó también en gage a otro. Enfrost. Creo que, creo que lo mató Wimpy. Queda el último atacante. Venga, se comieron mis dos frosts. Muy bien. Buenísimas frosts. ¿Por dónde? Por aquí, tambor, pin 5. Se fue hacia atrás. Se fue hacia... No sé cómo se llama el lugar. Tal vez por, eh... Se fue hacia el este. Hacia el este. ¿Saldría? Es posible. No, no, no. La victoria de los defensores. Enemigos eliminados. Listo. Muy bien, oye. Muy bien. Julián Reyes. Listo. Julián. Bienvenido, muchacho. ¿Listo qué? Razón. ¿Listo qué? Sí. ¿Tú qué qué? ¿Qué? ¿Listo qué? ¿Listo cómo es? ¿Listo para qué? ¿O cómo? ¿O para cómo o para qué? F5. Valor.